pero vamos directamente a otra información que es lamentable un deportista destacado atleta de nuestro país de huehuetenango lamentablemente perdió la vida contra la pandemia huehuetenango amaneció de luto este día luego de darse a conocer que el reconocido atleta eddie villatoro perdiera la batalla contra el covid-19 en el hospital regional jorge vides molina de la cabecera departamental villatoro puso en alto el nombre de este departamento y del país a nivel internacional al participar en siete mundiales de patinaje ganando reconocidas medallas pues es una tristeza el saber que una un valor del deporte pues ha partido a la presencia del señor es una tristeza en esta situación que estamos viviendo en la pandemia la verdad que uno nunca imagina quiénes quiénes van a partir en esta pandemia pero hoy nos sentimos pues tristes por la partida de física de un hermano nuestro un vecino un buen vecino ejemplo para las juventudes familiares y amigos realizaron un altar a las afueras de su vivienda como homenaje en donde se observan algunas medallas y sus patines que sin duda lo acompañaron en muchas de sus hazañas deportivas en huehuetenango reporta daniel méndez mató a las de espera de las mi hija del Gracias.